Y estamos en competencia con la pareja número 6 desde Brasil. Fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, fuego a la jicotea para que baile a dorotea, esa mamita está sabrosa y patea. Fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, oye como que te acostumbe a mami linda, como que te acostumbe a bien amela. Fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, fuego a la jicotea para que suerte a dorotea, a que yo no sé lo que ella quiere vacilando en la cadera. ¡Gracias! Defendiendo campeonato desde Brasil, Karim Moraes y Rafael Barros, pareja número 6, los campeones actuales de esta competencia World Salsa Open, defendiendo su título.